En conferencia de prensa en Chimbote fue presentado el candidato presidencial del partido político Cambia Perú. Se trata de Carlos Jaico Carranza, quien en sus primeras declaraciones a la prensa local cuestionó el trabajo del actual gobierno regional de Ancash. Esta lista de fiscales que han sido cesados por haber iniciado investigaciones en la región Ancash es sintomática de que las cosas van mal, van muy mal y esto debe cambiar. ¿Cómo es posible que fiscales que quieren investigar un caso principal de corrupción en esta región hayan sido removidos? ¿Con qué razón? ¿Con qué fundamento legal? ¿Por qué muchos de estos fiscales han sido amenazados de muerte? ¿En qué región estamos? Esto no es el lejano oeste, señores. Aquí no puede imperar la impunidad ni la ilegalidad. En otro momento, la coordinadora provincial del partido Cambia Perú, Lisset Flores Milla, se pronunció sobre los principales temas en que intervendrá el partido político en la región. Dentro de ellos está el tema de la vida del terror, el tema de las invasiones, el tema de corrupción, los fiscales removidos. Definitivamente es escandaloso lo que estamos viviendo. Pero más escandaloso es que nosotros nos pongamos de pie y que estemos acostumbrados a decir la cabeza. No pudo evitar cuestionar el trabajo del presidente regional César Álvarez Aguilar. Hay demasiadas situaciones que señalan a una institución como es el gobierno regional en determinados actos de corrupción que tendrán que ser investigados y que continúan siendo investigados. Precisamente es nuestra labor canalizar todas las necesidades de la región y poder hacerlas realidad frente a nivel ejecutivo, a nivel social civil y, ¿por qué no?, a nivel internacional con las fuerzas nobles de los peruanos que nos representan en el extranjero. A su turno, el líder del partido y futuro candidato a la presidencia de la República explicó que Cambia Perú busca aunar a los cuadros técnicos y profesionales para trabajar en proyectos de desarrollo para el gobierno. Aquí no hablamos de biologías, hablamos de proyectos. ¿Por qué? Porque al agricultor no le interesa saber si la política es izquierda o derecha. Al agricultor lo que necesita es saber si tendrá agua o si es la boca. Gracias. 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 Gracias.